Hola, muchas bendiciones. Gracias Angie por esta oportunidad de decirle a todo el pueblo hermoso que gracias por sus felicitaciones, gracias a todo el personal de Muna Internacional por esas sorpresas tremendas, los niños en Muna Kids Doctor Google y los jóvenes preciosos. Ay, la verdad que sí me dieron ganas de viajar con esa esa creatividad tan tremenda. Gracias. Aprovecho para decirles, no es hoy el cumpleaños, es el miércoles treinta de septiembre, pero yo recibo desde ya las felicitaciones y sus cariños y sus abrazos virtuales y todo. Les amo mucho, estamos siempre orando por ustedes y pendientes de lo que el Señor quiera hacer y cuál es el siguiente movimiento de Dios. Gracias por estar siempre conectados con nosotros y sé que pronto los abrazos podrán ser físicos y no solamente virtuales. El próximo año será un año maravilloso, pero estos tres meses que faltan tomemos fuerzas en el Señor. Besos, gracias, gracias, gracias y gracias al Señor que me permite cumplir un año más. Les bendigo.